¿Dónde estaba él interno en ese momento? En la clínica Unión Médica del Norte. ¿Qué usted espera de la justicia? Que le hagan justicia, porque estamos hablando con la verdad, porque somos dos personas de trabajo, porque no tenemos ficha, que no somos delincuentes. Cristian Yajaira García. ¿Dónde residen? En la calle 17 de Jurado. Y además que una persona violenta también. Pero no debe estar, con esa ficha que tiene, si yo hice historia, no debe estar en la calle. ¿Confían ustedes en la justicia dominicana? Claro que sí. Claro que sí. Confiamos en la justicia. Esperamos a la justicia también. El caso que vamos a conocer hoy, mediante la juez Clara Vargas, que es la que preside el Tribunal de Atención Permanente de esta ciudad de Santiago, es el caso seguido al señor, el imputado, José Rafael Durán Durán, alias Allende. Este señor reside en lo que es el sector de Jurado, en fecha 27 de diciembre del año 2021, siendo aproximadamente las 8 y 20 am de la mañana, mientras el ciudadano se dirigía a llevar a sus hijos menores de edad, a los dos niños, uno de cinco y uno de seis, al colegio donde estudian ambos niños. Este señor venía en vía contraria por la avenida Gregorio Luperón, me hizo llegar a la calle con esquina 17, mi representado, iba conduciendo lo que es una serie B, color rojo, la placa está descrita en dicha querella, que hemos formalizado. El señor, sin mediar palabras, viene en vía contraria, viene en vía contraria, no chocaron, sin mediar palabras, no se sabe qué era lo que ese señor tenía adentro, porque él quería como matar a alguien. Entonces, comienza a golpear el cristal derecho del pasajero, de la guagua de mi cliente, de la serie B, color rojo. Gracias.